Hola doñas y dueños del presente, tenemos el día de hoy la magnífica oportunidad de saludarlos desde el espectacular destino de México, particularmente Playa del Carmen. Quédense para poder conocer todas las recomendaciones, disfrutar de este magnífico lugar. Nuestro viaje en México inició en la provincia de Quintana Roo en Playa del Carmen. Aprovechamos el tiempo para descansar y relajarnos en sus fabulosas playas de agua cristalina, arena blanca y mar de tonos turquesa que no te cansas de mirar. La extensión de la playa en Playa del Carmen es de alrededor de 4 kilómetros. Nosotros visitamos unas 4 playas, todas hermosas y cristalinas. Allá enfrente tenemos la isla de Cozomel. Estas playas tienen una gran ventaja y es que al quedar tan cerca de la famosa Quinta Avenida podías encontrar tiendas con todo lo necesario para pasar un día de playa. Bueno, estos primeros días decidimos quedarnos en Playa del Carmen. Estamos aproximadamente a una media hora caminando del Parque de los Fundadores, que es una de las playas más reconocidas aquí en Playa del Carmen. Sin embargo, pues la extensión de la playa es mucho más que esta parte que siempre nos muestran a nosotros. En la parte donde nos estamos quedando hay un poco más de hoteles grandes, sin embargo, pues nosotros nos estamos hospedando en un hostal. Lamentablemente, pues nos cambiaron el lugar ya cuando íbamos llegando, porque sí iba a quedar un poquito más cerca de la playa, pero bueno. Como estamos en pleno verano, está bastante alta la temperatura por estos días. Si se dan cuenta, pues sería bueno traer protección, buena protección solar o parasol, que es lo que mucha gente hace, porque realmente acá no es como en otras playas que usted encuentra palmeras o algo para cubrirse del sol. Y pues acá en esta parte tampoco hay personas que alquilen sillas en la playa, a menos de que sean los clubes privados, que usted pues creo que paga el día para pasar. Y ahí sí tiene el parasol o los hoteles que tienen pues sus propias sillas aquí en frente del mar. Otro plan imperdible en Playa del Carmen es caminar por la quinta avenida. Plan que resulta entretenido teniendo en cuenta todo el comercio, artesanías, restaurantes, comida típica, bares y discotecas de todo tipo y muchas cosas más a lo largo de cuatro kilómetros de vía peatonal por el corazón de este hermosísimo lugar. En este momento nos encontramos en la entrada del centro comercial Quinta Alegría, el cual nos ofrece baños gratuitos, dado que en ninguna parte hay la posibilidad de acceder a baños gratuitos, hay que decirlo. Aquí en Playa del Carmen hospedarse tiene una ventaja con respecto a Cancún y es que uno puede hospedarse en hostales y Airbnb económicos y cerca de la playa, es decir, puede ir uno caminando hasta la playa. A diferencia de Cancún, donde tú tienes que tomar un transporte que te lleve a donde se encuentran las playas, en este caso las más conocidas dentro de la zona hotelera. Sea taxi, sea bus, siempre tienes que tomar un transporte porque no es tan cerca para irse caminando. Sin embargo, los precios sí son mucho más costosos que, por ejemplo, a nivel local allá, inclusive en Bogotá, que es una de las ciudades más caras de Colombia. Esta tarde fue tarde de caminata sobre la Quinta Avenida. La Quinta Avenida es un lugar donde se pueden encontrar souvenirs, restaurantes, obviamente todo a precio de turista. En este caso, pues para los colombianos que vengan, para que lo tengan en cuenta, pues sí, es un poquito más elevado los precios. Sin embargo, está bastante chévere darse el paseo acá por la Quinta Avenida. Mucha gente, el ambiente es chévere. También se encuentra uno que otro restaurante asequible. Cosas bastante curiosas. Mucha producción artística. Por ejemplo, este cuadro que vemos aquí enfrente, es lo que tiene que ver con la temperatura. En la próxima semana nos encontramos comenzando el verano en la parte norte de América. En este momento, por ejemplo, son las 6 y 10 de la tarde. En esta representación en particular, encontramos lo que antiguamente en Mesoamérica implicaba el juego de la pelota. Era una pelota que tenía que ser pasada por un aro, después de ser golpeada por la cadera del jugador. Son las 7 y media de la noche y aquí podemos evidenciar qué tan claro está el cielo, teniendo en cuenta que estamos en pleno verano. Hola, chicos. ¿Cómo se puede tomar una foto de café y le cuesta 20 pesos? Se las puede tomar para algo. Qué amable. Si no, le pueden dar la foto bien. Gracias. Al finalizar la tarde, visitamos el Parque de los Fundadores. Allí encontramos personas vendiendo fruta y botanas, como le dicen ellos, en el comercio ambulante. También disfrutamos los espectáculos al aire libre que tienen preparados los lugareños para el turista, como los voladores de Papantlá, una tradición ancestral que tiene más de 4.000 años y cuya danza se realiza como plegaria para atraer las lluvias y la fertilidad para sus cultivos. Este espectáculo lo podrás ver en cualquier hora del día, ya que inician desde tempranas horas de la mañana y hasta altas horas de la tarde. También disfrutamos de la danza del fuego, la cual realizaban los mayas cada vez que finalizaba un ciclo de un año para celebrar el fuego sagrado y cada 52 años para celebrar el fuego nuevo. Para finalizar, súper recomendado probar la comida. la comida local, como los tacos de birria. Vinimos a un lugar popular a probar las tortas. Esta es una torta de jamón, como las del Chao. Por acá Osvaldo con una torta de carne. Están muy ricas. y música en vivo que no puede faltar en todo lado que hemos visitado. La relación de los costos es, por ejemplo, esta cantidad de tortillas que vemos aquí tiene un costo de $12 pesos. Ya podemos ver la cantidad de tortillas que hay. Versus un pan croissant, como conocemos en Colombia, puede alcanzar un precio de $18 pesos. Entonces, pues, ahí notamos la diferencia. Lo que significa que es algo más de un dólar. En ese orden de ideas, pues, ya notamos aquí la diferencia en términos de cuál es el valor de las cosas aquí en México. Para el próximo video, visitaremos una de las 7 maravillas del mundo moderno. Suscríbete para que te llegue la notificación.